Es un gran avance de la comunidad de que pueda acceder con locomoción a la puerta desde toda la provincia de Quillote y Petorca, así que es justamente un tema que estábamos tratando hace un tiempo con algunos inconvenientes desde el punto de vista de acceso, pero con esto va a quedar claramente cubierto y solucionado. Y ahora cambiarnos, cambiarnos, se viene el cambio, estamos trabajando en ello, así que con mayor razón con este gran impulso que tenemos de la locomoción hacia el hospital bi-provincial, lo vamos a estar mucho más dispuestos a concretarlo en la brevedad. Bueno, la tramitación propiamente administrativa ya está terminada, estamos esperando la publicación de la resolución respectiva que modifica los trazados, lo que permite en la práctica que gente, por ejemplo, de Petorca y de otras comunas pueda llegar sin inconvenientes al hospital bi-provincial. Estamos esperando solamente la publicación en el diario oficial, que debería ser la próxima semana o la subsiguiente. Entonces, desde ese día, desde la publicación, este trazado, este cambio de trazado ya es una realidad, lo que obviamente facilita la posibilidad de que el transporte colectivo mayor y menor pueda llegar al hospital. Lo que pasa es que nosotros también estamos trabajando en forma interna con las distintas líneas de colectivos y también con las distintas líneas de transporte público mayor, los microbuses, con la finalidad de que podamos tener circuitos que permitan trasladar directamente a los vecinos y a las vecinas hacia el hospital. Me explico, que no haya que hacer un transbordo, que no haya que tomar doble locomoción para venir al hospital bi-provincial desde cualquier punto de Quillota. Eso es lo que estamos trabajando, además, también en forma interna y con eso tenemos que hacer la coordinación para que esos recorridos, efectivamente, y en la práctica, signifiquen, al terminar el día, que el vecino o vecina que quiera venir al hospital bi-provincial solo tome una locomoción colectiva y en eso nos encontramos trabajando los equipos técnicos. Esa es una excelente noticia para que también hacemos un llamado a la comunidad para que pueda usar ese transporte público con el fin de que se pueda seguir esto con el tiempo, porque muchas veces se solicitan estas estrategias, pero después se dejan de lado. Así que si bien no sea urgente venir en un auto particular, lo puedan hacer en el transporte público para que esto permanezca en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.